¿Qué es la figura de los Hola, auditorio, una figura que pensábamos iba a ir de más a menos, pues era la figura de los administradores municipales, parece ser que no es así. Mire, la sala regional de Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró inválidas las elecciones de autoridades municipales en San Sebastián Tutla, esa comunidad cercana que tuvo, es estiria y afloja, si era reconocido el presidente, luego no, luego que sí, ahora resulta que siempre no. Lo mismo ocurre en Santa María Ghegolani, en Nejapa de Madero, esto además se dice que se dio validez a las elecciones de concejales en San Juan Mixtepec, en San Agustín Loxicha, en San Juan Achutla, en Tlaxiaco, y en San Juan Chilateca que pertenece a Ocotlán de Morelos. Bueno, pues tenemos ya más administradores municipales seguramente en los próximos días con esta decisión de la sala Jalapa. Y bueno, auditorio, ya sabe usted que Espacio Ciudadano no deja nada más los temas ahí al aire, los aborda y ya cumplió con ese compromiso de informar, no le da seguimiento a todos y cada uno de ellos y preocupados por esto que ha ocurrido en la población de Hayacastepec, una comunidad de la zona Mije, donde hay cinco, seis personas desaparecidas, pues nos dimos a la tarea de insistir con las autoridades, con los encargados de atender y resolver este tema. Mire usted lo que nos encontramos, desatención por parte de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca, desatención por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, tanto que estas dos instancias ahora son motivo de investigación por parte de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y en total las cinco personas desaparecidas, pues no se sabe absolutamente nada de ellos. Vamos a ver. Ellos son Víctor Martínez Martínez, Luis Ángel Alcántara Flores, Higinio Martínez Marcial, Francisca Flores Vicente y Arnulfo Alcántara Alejandro, integrantes de una misma familia que el 28 de enero desaparecieron en San Francisco, Hayacastepec, Totontepec, Villa de Morelos, Mijes. Desde entonces, no se sabe de ellos ni de la suerte que corrieron. Todo este asunto lo tenemos todavía en trámite. La razón es que las cinco personas que reportan como desaparecidas aún tienen esta calidad. La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha insistido a la Secretaría de Seguridad Pública reforzar la búsqueda de las cinco personas. No se entiende la desatención de estas instancias, que ahora son objeto de investigación. La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha sido el expediente de queja y emitió medidas cautelares a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que se abocaran a la localización con vida de las cinco personas. A la fecha nosotros no hemos encontrado una respuesta clara, es decir, una respuesta donde nos manifiesten si aparecieron nuestras personas. A petición de los familiares amplió los hechos de la queja y ahora estamos investigando también a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública a través de su policía estatal por las posibles omisiones que han ocurrido en la búsqueda y localización de estas personas. Podemos entender que ha habido desatención por tanto de la Fiscalía como la de la Secretaría de Seguridad Pública en este caso. Nosotros creemos que muy probablemente sí exista alguna falta de investigación en la localización de las personas. Tan es así que los propios familiares vinieron a ampliar la queja en ese sentido y nosotros consideramos que el hecho de que no exista realmente una búsqueda adecuada, una búsqueda minuciosa, una búsqueda en los alrededores donde fueron desaten estas personas puede constituir una violación a derechos humanos. ¿Hay nuevos datos que permitan saber qué pudo haber pasado con estas personas, licenciado? No, lo único que sabemos es lo que nos dijo la señora que salió de la comunidad, que se quedaron en una comunidad, que los dieron una camioneta y que de allí ya nadie sabe nada. Entonces yo entiendo que puede ser un poco complejo para la Fiscalía, para la Secretaría de Seguridad Pública, sin embargo, deben redoblar los esfuerzos, deben realizar más acciones y coordinarse incluso con las autoridades de la población al efecto de localizar a estas personas. El testimonio y denuncia de un sobreviviente señala que los cinco desaparecidos habrían sido linchados por los habitantes de San Francisco, Hayacastepec, que los rociaron de gasolina y les prendieron fuego. Las cinco personas no aparecen, sus cuerpos tampoco han sido encontrados y las autoridades del poblado involucrado, no participan en la aportación de información. ¿En este caso las autoridades de la comunidad han tenido participación en la investigación, en la aportación de datos para saber qué pasó con estas personas? Únicamente quienes han aportado datos son los de la cabecera municipal, que son los de Totontepec, Villa de Morelos. Sin embargo, la agencia municipal no ha aportado ningún elemento que pudiera explicar o dar razón de la presencia de estas personas en su comunidad. Y bueno, el estatus que tienen estas personas es de desaparecidas. Exacto, nosotros pensamos como personas desaparecidas. Es que la Defensoría sigue investigando y en su momento esperamos que muy pronto podamos emitir ya una resolución donde determinemos la probable existencia de violaciones a derechos humanos. Con información de MBM Televisión. ¿Cómo ve, auditorio? Pues ese es el actuar de las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca y de la Secretaría de Seguridad Pública que no le han puesto atención a este tema de los desaparecidos. Se habla de que fueron bañados en gasolina, que fueron incendiados, que fueron sepultados clandestinamente. No aparecen y tampoco se sabe nada de 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 los cuerpos. El recorrido que hizo el personal de la Fiscalía, pues no, no, no le dio mayor dato para poder saber qué pasó con estas personas desaparecidas. Vamos a seguir pendientes de este tema y continuamos platicando con Hermes Ramírez, administrador único del corporativo constructor Hermes. Bueno, Hermes, esta carretera durante muchísimo año ha sido prometida a los oaxaqueños. Ya se pudo haber concluido, digo, si no se hubiera presentado esta situación. Así es. Ya el recorrido de Oaxaca a la costa sería ¿de cuánto? ¿Dos horas? ¿Tres horas? Dos horas, diez, dos horas, quince minutos del centro de Oaxaca a Puerto Escondido. Para poder concluir, ¿qué necesitamos entonces? Que ICA sal de este aduezo económico que tiene con las constructoras, son tres, aproximadamente cuatro, ¿no? Las que tiene. Somos como cinco constructoras, ¿no? Mira, es muy fácil, la autopista que atraviesa, entra en Barranca Larga, en Ejutla, pasa a Yogana, San Vicente Coatlán, Santa Catarina Coatlán, San Pedro Coatlán, San Pablo Coatlán, San Sebastián Coatlán, San Antonio de la Lana, una parte, Comitlán, San Antonio de la Galán, otra parte, porque el municipio da la vuelta, y Colotepec. Esas poblaciones que pasa, y hay mucha gente que le hizo afectaciones ICA, ¿no? Sería tema muy largo, muchas afectaciones que le hizo ICA que quedaron pendientes, ¿no? Que económicamente para nosotros a lo mejor no es muy caro, cocinas que hicieron, cosechas que deshicieron y que nunca pagaron, pero sí está molesta la gente, ¿no? Gracias a Dios el gobierno ya está tomando cartas en el asunto, y eso ya se va a resolver, ¿no? Y por nuestro lado, sí es importante, ¿por qué? Porque para que la SCT pueda licitar esos cinco tramos, tiene que haberle regresado ICA a la concesión. Claro, dice, ya no quiero seguir construyendo, ya no tengo las posibilidades, se la regreso a SCT, pero también tiene que ser esto... Pero pide mucho. Se le tiene que dar las formalidades. Está pidiendo mil ochocientos millones que le regrese, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice, no, nosotros ya hicimos el estudio y se te restan trescientos cincuenta millones, y en ese estiria floja están ellos, pero el problema de fondo aquí es que no le debe firmar o no le va a firmar, como dice el ingeniero Héctor Castañeda, no les va a firmar su finiquito para que le regrese su dinero, van obras o que se lo tenga que regresar, hasta que no venga y pague lo que nos debe, a nosotros ya muchos. Entonces, parece que este martes viene, esperemos que así sea, y si no, pues vamos a tener que alzar la voz. O sea, es importante para Oaxaca, mira, en este año nada más que ya hubiera estado la autopista arriba de mil millones de pesos de derrama económica. Imagínate que todos los fines de semana fueran temporada alta en Puerto Escondido y temporada alta en Huatulco, todos los fines de semana. Eso es lo que viene, eso es lo que se puede lograr terminando estas autopistas, que ya estamos a más del cincuenta por ciento. Además, acuérdate que fue una de las promesas de campaña del actual gobernador, Alejandro Mulan y López. Yo creo que sí lo va a lograr, sí lo va a lograr y para eso estamos todos, para ayudar, porque nos convene a todos los oaxaqueños, ¿no? Y no por ochenta, setenta millones de pesos que deben, que para ellos es un, nada, acaban de ganar un contrato de cinco mil millones de pesos en el aeropuerto, están por ganar uno en Salina Cruz. ¿Tiene ICA de dónde, pues? Oye, pero con esos antecedentes de la construcción de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, estas sanciones económicas que tiene, digo, como que no hablan muy bien de... El sesenta por ciento de su personal son abogados y el cuarenta por ciento son ingenieros. O sea, estos cuates son muy, muy mañosos, muy mañosos. Nosotros, este, para el que estaban preguntando ahorita, nosotros abrimos dos expedientes, en el juzgado quinto de distrito, el expediente 96 diagonal 2016 y el expediente 1126 diagonal 2016 en el juzgado 41 de lo civil en México. O sea, todos lo hicimos legal, como debe de ser, la ley de obra pública nos protege y pues tienen que respondernos, ¿no? Oye, me llama la atención este dato que nos dices, que el sesenta por ciento del personal de ICA lo componen abogados. Sí. Y el cuarenta por ciento de ingenieros no debería ser, este... Andan como judíos errantes. Ahorita les fuimos a notificar, este, un asunto ahí legal y, este, ya no están, ya no están en Río Becerra, donde estaban hace dos meses y andan escondidos. O sea, son... Hay publicaciones en las que se habla del mal estado financiero del grupo ICA, de esos constructores. Posiblemente puedan declararse en quiebra esto. Digo, ¿cómo les va a afectar? Sí. Tal vez ya no les paguen. Mira, no nos podría afectar, ¿por qué? Porque yo siento que, y así debería ser, la secretaría último de los casos podría buscar un mecanismo de que las personas que le van a regresar su finiquito, de ahí se pida que se le quite el dinero que debe en Oaxaca. Porque no por ferrocarril, un hecho realmente lamentable, lamentable lo que le ocurrió a este hombre que toda su vida la la dio, precisamente ayudando a la gente que tenía pues la desgracia de sufrir un accidente, lo que es la vida. Ahora le tocó a él perder la vida en un en un percance automovilístico. Lamentamos la muerte de Ramiro García Guzmán. Descanse en paz. Hacemos una pequeña pausa y regresamos.